El luchador mexicano La Parca falleció este sábado 11 de enero luego de no poder recuperarse de una fuerte caída sufrida en una función realizada el pasado mes de octubre en Monterrey. Pese a que el 7 de noviembre se anunció la mejoría de Jesús Alfonso Escobosa Huerta y su traslado de terapia intensiva a Intermedia, dicha compresión de médula espinal pudo causar la muerte como se temía en aquella fecha. El Consejo Mundial de Lucha Libre y la empresa AAA confirmaron la noticia mediante sus redes sociales y aprovecharon para mandar condolencias a los familiares de la huesuda.